Música Empezamos a grabar, grabando 1, 2, 3, grabando Bueno, estamos 61 A ver, hay un Listo, listo Vamos a esperar como todos los días 5 minutos para que llegue todo el mundo Vale, pues si hay alguna otra pregunta Mientras, la podéis formular ahí en el apartado De preguntas, hasta que empecemos Si queréis Y hoy sí que vamos a hacer la votación Que la tengo aquí preparada Que ya se me olvidó Ayer no la hiciste No sé por qué Bueno, sí sé por qué Oye, estoy relajado ¿Cuánto suele durar? Pregunta Coldo Pues ahí es duro Bastante, ¿no? En teoría es de 5 a 6 Pero siempre con las preguntas Y tal Nos vamos hasta las 6 y media Pero las 6 y media ya contó Porque no habéis pagado para escucharnos Vale, pues una hora Estaremos seguro Buenas, Oriol ¿Todo bien por ahí? 70, Filip No es por ponerte nervioso No, bien, bien Tú no lo ves esta información, ¿no? Sí, sí, la veo La veo Veo 70 participantes Ah, sí, es verdad O sea que Domus se lleva la palma De momento fue el más numeroso O ayer también bastante, ¿no? Dos de pico 95 contra 93 Pico de personas conectadas La instalación es sobre V4, ¿no? Pregunta Jesús No voy a decir el apellido Pues sí Bueno, la instalación A ver, no vamos a instalar aquí Porque podríamos estar ahora Lo que sí voy a enseñar desde cero El procedimiento para entrar y todo eso Si no recuerdo mal Es una V4, efectivamente Aunque no cambia Si fuera una V3 Sería igual, ¿vale? No había problema en cuanto a esto Los Gidom que os voy a enseñar Son en V4 Aunque la oficial estable es V3 Todavía Pero en V4 ya se puede Y yo me atrevería a decir Se debe trabajar Entonces hablaremos de la V4 Principalmente Me dicen por aquí Me perdí el del Edomus Bueno, estar en el foro Tienes el link Para descargarte la información Del Edomus Oriol Saludos a Jimmy Dice, ¿para qué servía El USB del Edomus? Bueno, lo vamos a contar hoy también Que también el Gidom Tiene USB Sirve para muchas cosas Pero entre otras Para pincharle dongles O antenas Que les hacen hablar Otros protocolos Como puede ser Zigbee O Bluetooth O E-Nouser Para pinchar esto, por ejemplo Que es una refe player ¿Vale? O esto Bruno, ¿sabes si la refe player Se sigue fabricando y vendiendo? Porque yo creo que está un poco No, porque la empresa ha quebrado Entonces han dejado el proyecto Es una pena Porque tenía algunas ventajas Que no tenía el RFX Code Como por ejemplo El uso de X2D Que aquí lo utilizamos Y de la marca Delta 2 Y bueno No han podido Seguir con el proyecto Entonces ahora Solo queda la opción Del RFX Code Para poder utilizar El Chacón Y otras cosas Jimmy pregunta Si se puede utilizar En frecuencia US Si se puede Bueno Hablaremos de los Las distintas formas De tener un GDOM Se puede Desde el momento En que tú coges Un pincho USB Z-Wave Que sea con frecuencia americana Por ejemplo Por ejemplo Los de Aeotec Eso es El de Aeotec Por ejemplo Entonces ahí No vas a tener Ningún problema Me dicen que el vídeo mío Está congelado Puede ser Yo lo veo bien A ver Pronunciaros Si Filipe está congelado Está bien No, no, va bien Se va bien Mientras se oiga Y vea La pantalla es lo principal Hola Miriam Hola Miriam Hola Miriam Hola chicos Entro sin vídeo A ver si conseguimos Que tenga mejor audio José Miguel Yo voy a hablar Toco A lo mejor me voy a quedar Yo el vídeo Que te vean a ti Que eres más agradable De ver que yo No, no Yo prefiero que te vean a ti Oye ¿Te has peinado o qué? Sí Que me ha Pongo el vídeo Pongo el vídeo Verás No Vamos a probar hoy A ver qué tal Bueno Poner vídeo un minuto Y luego lo quitas Vale Perfecto Me ha dicho Juan Castillo Cómo puedo hacer un fondo virtual Como si estuviera con el Golden Gate De todas O cosas así Y lo he estado probando Pero necesito una Tenga Gracias Juan Por cierto Por el Por el Es una pena Porque El fondo que tenemos Ahí ves Estoy aquí Así que la única mejora Que he hecho Ha sido esta Por el logo De la empresa En la tele Y yo esta En la oficina Que tenemos dentro Sí que tenemos Un fondo Que podría estar bien Pero es que Estamos a overbooking Entonces preferimos No es que aquí está mejor No hay tanto ruido 76 participantes Qué barbaridad Bruno Hoy Hay bastante personas Sí Bueno voy a intentar aportar Mi granito de arena Para poder presentar Yidom Que bueno me imagino Que aquí en España Conocéis más A Yidomus Sobre todo Aunque ahora Vais presentando Cada vez más Vosotros tenéis Al evangelista Y cualquier cosa Que evangeliza El evangelista Sube Sube Y sube Y sube Bueno estamos Intentando Estamos intentando Divulgar más Sobre Yidom Ahora sí 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 Entonces bueno Es una cuestión De divulgación Yo creo Nada más Es verdad que la gente Se queja un poco De que Yidom Es muy muy francés ¿No? Y tenemos Yo reconozco Que sí Y hay que abrirse más Y teniéndote a ti Bruno Y tal Yo creo que el esfuerzo Hay que hacerlo ahí ¿No? Para abrirlo más Afuera ¿No? Especialmente España Sí Uno de los problemas Que puede tener Yidom Hoy en día Es precisamente Que igual No tienen el marketing Los recursos suficientes Para que lo puedan conocer Bien en otros países Sin embargo Comparación de Por ejemplo Otros sistemas domóticos Hoy en día Es uno que Permite hacer muchísimas cosas Y nosotros Sobre todo Lo estamos viendo A nivel profesional Para proyectos profesionales Como vais a ver Sí 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 Oriol dice ahí Que yo soy pro Yidom Y bueno pues sí Es verdad Ahora soy muy pro Yidom Pero no reniego Para nada de Domus Que me ha dado Muchas cosas buenas Y me las sigue dando Tampoco Sí Nosotros aquí en Francia Tenemos 50-50 Entre los dos Es una batalla Un poco de los De los dos gigantes Que en nuestro mercado Vamos Y que Cada uno Tiene su público Y Domus Es perfecto Para una persona Que quiere Utilizar domótica Simple Y Yidom Es para alguien Que necesita Ir más Más allá Cosas más complejas Utilizarlo A nivel profesional Por ejemplo Yidom Es mucho más Potente Efectivamente Comparto esto Nos dicen Que en Chile No se sabe nada De Yidom Bueno pues Pronto lo sabréis Pronto lo sabréis Y nos dice Jesús Que las traducciones Están secuestradas Bueno Bruno ¿Puedes contar algo Sobre esto? Y es que creo Que la plataforma Donde se subían Las traducciones Pues no sé Muy bien Qué ha pasado Y estaba todo parado Cuéntanos un poco Bruno Y luego empezamos Está en cambio Actualmente De plataforma Y espero Que podamos Tanto Filip Como yo Poder traducir Todo lo nuevo Que está por llegar Es cuestión Creo de semanas Antes de que podamos Por fin Poder traducir Todo lo que Falta hoy en día Todavía en Yidom La interfaz Filip Si me confirmas Está bastante Traducida En V4 Está mucho más traducido Aunque hay algunas cosas Que bueno Ya hablaré contigo Que creo que bueno Habría que cambiar Pero está mucho más traducido Sí Yo lo he dado En las últimas versiones ¿Vale? Nos dicen Si podemos presentar A Bruno Pero no lo hemos hecho Todavía Tranquilo Ahora vamos a presentar A todo el mundo Son y diez Bueno pues Empezamos oficialmente Buenas tardes a todos Bienvenidos Estamos encantados De poder amenizaros La hora de la siesta De este confinamiento Como decía alguien por aquí Y bueno pues La sesión de hoy Va a ser la tercera Hemos hecho Edomos Hemos hecho Fíbaro Y la sesión de hoy Toca el controlador francés Llamado Yidom Hoy tenemos como panelistas A Fili Rochette De PR Domótica Y del Foto Domótica Doméstica Sobradamente conocido Por todos vosotros Y pues tenemos A Bruno Martínez Bruno Trabaja en Francia Trabaja en Pues una de las empresas De referencia En la distribución Y divulgación domótica En Francia Que se llama Domadou Como marca de bandera Y también es colaborador De De Gidon Bruno habla perfecto Castellano Porque es hijo De gallegos ¿Es Bruno? Sí Es casi perfecto Se nota algo extraño Pero indetectable Y bueno pues Bruno también tiene Un blog en español Que se llama Pluyu.com Pluyu escrito P-L-U-Y-U Muy interesante Con reportajes Y casos de uso Sobre domótica Y aplicaciones De uso profesional No solo doméstico Y altamente Recomendable Mira Bruno Te dicen aquí en el chat Que hablas mejor Que muchos tertulianos Bueno entonces Y Bruno tiene un podcast También no sé si lo has mencionado En español Que recomiendo a todo el mundo Que le interese Que lo escuche ¿Vale? En su blog Ahí lo pueden encontrar Sí Básicamente porque Llevo varios años En la empresa Domadou En Francia Y nosotros hacíamos Muchos guías Sobre el producto Cómo instalar un producto Con Idomus Con Gidon Lo que faltaba Era un poco Presentar casos de uso Que nosotros Veíamos cada día Y la verdad es que Cuando ves todos los casos De usos diferentes Que puede haber en el mercado O sea Tanto de centro de Residencia de mayores Como clínicas Como hoteles Etcétera Pues es el compromiso O sea Lo que quería yo compartir En Pluyo Ideas de casos de uso Perfecto Ponnos en el chat Por favor Bruno En la dirección del blog Ah bueno ahí está Vale perfecto Bueno pues para empezar Vamos a empezar Con una pequeña votación Para evaluar Y calificar Cualificar a la audiencia Y ajustarnos Estoy pensando Que en la votación De mañana Ya voy a añadir Una pregunta más Que es ¿A cuántos Wemindas De estos Has acudido? ¿Qué me está haciendo La idea? Voy a permitir Que voten Bueno ahí lanzo La votación Dejo un par de minutillos Para ver qué tal La votación Mientras que Mientras que hacen la votación Le vamos a pedir a José Miguel Que hoy Intenta hablar un poco más lento O por lo menos Porque es verdad Que se te oye entrecortado Voy a quitarme Voy a quitar el vídeo Vale A ver si Mejoramos un poco Porque te seguimos No sé Filipe y Bruno ¿No le escucháis Entrecortado a Chemi? Yo sí No Yo hasta ahora Lo he oído bien Yo sabéis que En algún momento Se va a producir Un zumbido En mi Ya os he contado Porque no tenéis más Que decírmelo Y lo arreglo ¿Vale? Esto es un fallo Filipe Esta es la seña Vale Cuando haga así Significa Zumbido Saca el hueso Mete el hueso Vale Perfecto Bueno Bueno 39 votaciones 40 Ves Juan te escucha Como un poco lata ¿Verdad Juan? Es que ya lo hemos comentado Te escuchamos así como Yo te escucho enlatado Desde el principio A ver Juan ¿Me escuchas más enlatado Que a Bruno O a Filipe? Sí Bueno Intentaré hablar Un poco más despacio O mañana me cambio Al Mac A ver si va mejor Efectivamente Ya lo siento Como amigos De verdad El viernes Lo hacemos con cervezas Bueno Venga Ya 51 votos Venga Animarse Venga Dejo 10 segundos más Y finalizo la votación Y pues comparto los resultados 51% de votación Bueno 5 4 3 2 1 Finalizo la votación Y comparto los resultados Bueno pues tenemos que Sobre experiencia en la domótica Un 43% Se califican como nivel usuario Solo 4 con ninguna Básica 8 Y ahí tenemos 4 que se autocarlican Como prof Y seguro Bueno Tengo que decir Que no he saludado a Jesús Porque ni siquiera me di cuenta Que era él Pues Jesús Para las que no lo saben Es Bull En el foro Es un master Como me gusta decir Un po-user De G-DOM Y es el que da la formación De grupo Aquí en Madrid Conmigo La formación oficial G-DOM Así que te saludo desde aquí Y este es uno de los pros Que tienes ahí Seguro Hombre Y mira ¿Cuál es tu controlador domótico favorito? Por siento El G-DOM 44% G-DOM 29% FIBARO 6% Y hay uno que he puesto Zipato Por favor El que ha puesto Zipato Que se pronuncie Y hacemos un Un webinar Solo contigo No tengo inconveniente Y de nuevo Bueno Google Home Y Alexa Empatan 41% Sí Google es un grande Pues nada Acedo con gusto Y Orgullo y satisfacción La palabra Al señor Filipe Roche Para que nos cuente Yo pensé que ibas a hacer tú Yo pensé que ibas a hacer tú la presentación Chemi Taliado Hazla Y yo hago la parte Luego de donde entramos Y ¿Te parece? Vale ¿La tienes? La tengo Aquí Voy a compartir mi pantalla Entonces Vale Compartir pantalla Venga Hoy la voy a hacer más profesional Voy a compartir solo la pantalla De la presentación Bueno ¿Veis la presentación? Sí Un poco hacia arriba O Nos falta un trozo Por abajo Sí Porque no la he puesto La pantalla completa Que será Así Ya la veis bien ¿No? Después de tres webinars ¿Qué sistema recomendáis? Es Gidon Edomus Overa Bueno Nosotros es lo que decíamos Decíamos ayer Es que no hay ninguno perfecto Depende de cada cliente Depende de cada circunstancia Es lo que hablamos siempre Creo que después de la presentación de hoy Ya podremos responderos un poco Sí Podemos responder un poco más Vale Bueno Pues ¿Qué os puedo contar de Gidon? Bueno Pues Mirar Nuestra experiencia de estos años Es que Emprendedores Startups Empresas Con mayor o menor experiencia En tecnología En desarrollo En poner Producto en el mercado Hemos visto iniciativas De gente que ha dicho Venga yo voy a poner un Voy a fabricar dispositivos Zeta Wifi Y prácticamente en seis meses Han podido tener un producto En el mercado Han podido tardar más o menos En cero Ahora Empresas que han intentado Desarrollar un controlador Domótico En general Y un controlador domótico Zeta Wifi En particular Hay muy pocas Y realmente Es algo muchísimo Más complicado Al final del día Pues un dispositivo Pues enciende una luz O maneja una persiana O puede ser un termostato O puede ser un sensor O incluso puede ser algo más complejo Un multisensor Y bueno Puede funcionar O puede tener sus cosas Pero un controlador Es algo muy muy complejo Porque es un dispositivo Que tiene que funcionar perfecto 7x24 365 días al año Tiene que cargar Con toda la comunicación Por la parte IP Con el usuario Con la nube Con la LAN Con la Wifi Tiene que cargar Con toda la comunicación Con los dispositivos inalámbricos Cada día más En multiprotocolo Además tiene que cargar Con todo el El seguimiento De los datos Con toda la persistencia De guardar la información Y mostrarla Y tiene que cargar Con la lógica De las escenas Y los disparadores De las circunstancias Que hacen que provoquen Ciertas acciones Hacer un controlador Es algo muy bueno Para muchos fabricantes De hecho Pues Hablábamos ayer De que FIBA No puede presumir De tener controladores Y ecosistema de dispositivos Pues muchos fabricantes Se lo han planteado Y no se han atrevido A lanzarlo Y no tiene un controlador Bueno lo tuvo Pero no llegó a nada Es algo muy complejo Y aquí Bueno pues en Francia Un par de emprendedores Un equipo de desarrolladores Empezaron con una iniciativa De hacer un controlador Software libre Hay varias iniciativas De software libre Aquí hablaremos El lunes De OpenHAB Estado Motif Hay muchas Y bueno pues empezaron Con una iniciativa De software libre Pero bueno pues consiguieron Profesionalizarla De alguna manera Y llevarlo al mercado Y lo han llevado Muy muy lejos Con sus luces Y con sus sombras El hecho de haber nacido Con software libre Con Linux Provoca que sea Una plataforma Súper abierta Súper potente Y bueno pues al final Tiene tantísimas palancas Que a lo mejor No está adecuado Para todo el mundo Es como un Ferrari O como un coche de Fórmula 1 Pues no Todo el mundo lo puede conducir Pero una vez que te montas Y lo sabes conducir Pues te das cuenta Que tiene todas las posibilidades Que tú puedas llegar Al necesario Por el camino Entiendo Que pues Domatú Como empresa de referencia En el mercado De la domótica En Francia De la domótica inalámbrica Y la domótica abierta Mallada Multifabricante De estos protocolos ZigBee Z-Wave Que no sean etcétera Bueno pues el Domatú O su ámbito De inversores O de empresas Del grupo Pues capturaron Esta iniciativa Y vieron pues La necesidad De tener Un cierto Comprador propio Entonces bueno A lo mejor uno No nos puede explicar Un poco más en detalle Pero sí que hay Un cierto vínculo Que no es Que no es secreto Entre GDOM Y Domatú Como Bueno pues al final Fue el grupo industrial Domatú Quien le dio El impulso Y el respaldo Definitivo A GDOM Para ser La realidad Que es hoy Con pues 30.000 controladores Desplegados En el mundo Que no lo puede decir ¿Nos puedes decir esto Bruno? Sí Nosotros Hacemos parte De un grupo De tres empresas Yo hago parte Yo hago parte De Domatú Específicamente Y de Smart Domatú Que es lo mismo Que Domatú Es una tienda online De dispositivo Pero dedicado A profesionales Y pues se han creado La empresa GDOM Después de haber tenido Una idea De Loic Y de Mature Y pues Nosotros Tenemos la ventaja De trabajar juntos En la misma oficina Por lo que Nosotros aportamos Los productos Los dispositivos Que puedan integrar GDOM Y GDOM Trabajan pues Toda la parte Del software Y que permite Pues tener una solución Bastante completa A nivel de integración De dispositivos Y bueno Es una fuerza Para nosotros Y para GDOM Estar trabajando juntos A diario Muy bien Bueno pues Los pilares de GDOM Es el Open Source Bueno Para los que No lo hayan entendido Todavía Pues la pregunta es ¿Por qué Wikipedia mató a Encarta? ¿No? La enciclopedia de Microsoft Con todos los medios De Microsoft Con todo el dinero de Microsoft Y con los mejores profesores Y editores del mundo Escribiendo artículos Para la enciclopedia Y no tuvo nada que hacer Contra Wikipedia Por su de la comunidad Hay mil ejemplos de esto ¿Eh? ¿Por qué IBM paga Miles y miles Y miles de millones De dólares por Red Hat Que no deja de ser Un software Pelinus De software libre ¿No? Pero es que nosotros Sabemos Sabemos Entonces esto va Un poco por ahí Bueno Hay unos emprendedores Que se lanzan Que sí Que software business Está basado En Open Source Software libre Cualquiera lo puede Y lo puede utilizar Luego lo va a explicar Filipe Es que me dice Que le preguntan Pero esto es legal Es absolutamente legal Puedes coger el código Puedes coger el código Compilado Instalar una Raspberry Y utilizarlo Y no sé si incluso venderlo No sé si la licencia lo permite Pero sí Es perfectamente Es perfectamente legal ¿Dónde está la fortaleza Del Open Source? Sobre todo en la comunidad En los desarrolladores ¿No? Y la fortaleza De Trostitina Es una enorme comunidad Sobre todo en Francia Cada vez más en España Y esta enorme comunidad Pues Ah mira Está corto Que está desarrollando Pues Se está cortando Sí Mejoras para Mejoras Tanto para el Gidom Como comentabais antes Aportando en las traducciones Aportando en Las mejoras Y aportando En los plugins ¿Vale? Una de las bellezas También de Gidom Es que hay un mercado Un market Donde los desarrolladores Pueden poner sus desarrollos Que mejoran Y amplían Las capacidades De Gidom Con estos plugins Y se les retribuye Por ellos Tú puedes hacer un plugin Y dejarlo gratuito O si es un plugin Que te consideras valioso O que ha costado mucho Desarrollarlo Pues puedes hacerlo Y bueno Pues Gidom También entendió Desde muy pronto La importancia De la comunidad Y la importancia De los desarrolladores Y la importancia De remunerarlos Y la verdad Que tiene una comunidad Muy fuerte Y nos consta Que hay desarrolladores Que prácticamente Viven de sus desarrollos Para Gidom Y de la venta De plugins ¿No? ¿Es así? Sí, exactamente Hay plugins Que bueno Obviamente Tienen más utilidad Que otro Y algunos pues Plugins de personas externas Que se utilizan mucho A diario Y se descargan mucho Bueno No querría dar detalles Pero creo que no miento Si digo que hay desarrolladores Que ingresan más de mil euros Al mes Por los ingresos Que les generan Sus plugins Desarrollados Para la plataforma Gidom Quizás No tengo estadísticas Detalladas En mi caso Pero puede que sí Conozco dos o tres Desarrolladores Que sí Tienen plugins Bastante utilizados Luego Bueno Pues La no dependencia De la nube En Francia Hubo un caso Hace ya algunos años De un controlador Reconocido Y valorado Que se llamaba C-Base La C-Base La empresa quebró Y cerró Y pues Entonces los usuarios De este controlador Se quedaron con un bonito Pichapapeles Aunque luego también La comunidad reaccionó Y algunos montaron Algunos servidores alternativos Y le dieron una segunda vida Bueno Pues en Gidom Si por lo que sea El emprendimiento Se detuviera O el desarrollo Se detuviera El código queda ahí Y no hay ninguna Dependencia de la nube Hay Y por supuesto La plataforma Gidom Nos ofrece Su conectividad A través de su nube Nos ofrece App Nos ofrece Un montón de cosas Pero a priori Todos los datos Están almacenados En el local Y con acceso local Uno tiene un control Total y absoluto Y Gidom Domadu Smart Home Europe Podrían cerrar mañana Y vuestros Gidom Seguirían Funcionando perfectamente Y la comunidad Seguramente Seguiría Evolucionándolos Nosotros conocemos Muchos casos En estos últimos años De controladores Que funcionaba Exclusivamente Con la nube Y que por desgracia Cuando la empresa Ceraba Y no era solamente Porque era una empresa Grande o pequeña Algunas empresas Pequeñas ceraban Porque no tenían Rentabilidad Y otras que eran grandes Decidieron cambiar De su estrategia Y entonces En los dos casos Cerraban Y tu controlador Lo podías tirar a la basura Entonces Es muy importante Este aspecto Siguiente punto Bueno Gidom También se beneficia De haber sido Uno de los últimos En nacer Pues prácticamente Mientras que Los primeros controladores Domóticos Y los que Predominan En nuestros días Sus primeras versiones Son del año 2009 2010 2011 Versión comercial 2011 2012 Gidom Nace como emprendimiento 2015 Y entonces Pues tiene Un escenario Más clarividente En el sentido De que seguimos En un escenario Del mercado Domótica La característica Principal es La heterogeneidad De protocolos No hay un protocolo Ganador Y hay muchos Que van surgiendo Cada día O los campos De aplicación Dependen De los escenarios Gidom Es de los que Mejor Maneja El ser Agnóstico Tecnológicamente Y maneja Muy bien Los protocolos Sobre todo Z-Wave Y Notion Las dos versiones Nativas Que hay Por hoy Es Tú te puedes Comprar el comprador Con nativo Z-Wave O nativo De Notion Pero no hay Ningún problema En ponerle Un USB Y que hable Zigbee Modbus Lora Cualquier protocolo 433 O integrarlo Con Lockzone Con Edison Y por supuesto Con KNX Que por cierto Nos habéis preguntado Y planteándonos Hacer un Lo haremos Un webinar De integración De KNX Con controladores Z-Wave Entonces Si a esto le sumamos Que hay Plugins De todo Yo siempre digo Que para saber Cuál es la mayor Fricada La mayor cosa interesante Que acaba de salir Nada con mirar los plugins Y mirar los últimos plugins Y irá a salir El plugin Para el chuchuchu Pues mirad El chuchuchu Porque debe ser Un dispositivo O molón Que alguien se ha comprado Y se ha molestado En hacer Un plugin Y bueno Pues esta es una Es una gran Fondreza De De G-DOM Bueno Y la personalización Bueno ¿Qué podemos decir De la personalización? Bueno La personalización Es un arma de doble filo ¿Vale? En general En Los que hayáis tenido Experiencia Por ejemplo Con Con los Que tienen más Más bagaje Y más recorrido Como pueda ser De KNX Pues nacen Con una filosofía De que Siempre hay que personalizarlo todo La visualización Hay que hacerla prácticamente En cada proyecto Desde cero Sin embargo Pues desde que uno agarra El controlador Vera El controlador FIBA Pues viene hecho Entonces eso quita Mucho trabajo Y digamos Que da una economía De escala Y abarata Mucho Los costes Ahora no permite Una personalización Entonces Cuando digo La personalización Es un arma de doble filo Es si un controlador No es personalizable Y bueno El que lo ha fabricado Lo ha fabricado Muy bien Pues Fenomenal Pero En muchas ocasiones Y en proyectos más profesionales Pues sí que necesitamos Ajustarnos A las necesidades del cliente No solo de look and feel Sino pues De usabilidad De botones De reportes De alarmas De etc Entonces Para el no iniciado Pues Gidon Puede ser un poco desesperante Porque después de toda La parafernalia De ponerme en marcha Poner el plugin Ya lo tengo Incluido un dispositivo ¿He terminado? No, no he terminado Tengo que añadirlo A la visualización Tengo que tocar 25 parámetros más Bueno Es matizable Esto Chemi Es cierto Es como lo cuentas Si quieres personalizar Pero sí es verdad Que tienes un dashboard Donde automáticamente Tienes tus dispositivos Con tus widgets Y vas a poder controlarlo No asustemos a la gente Me río Porque me río Te estaba provocando Para que me interrumpieras Así que Hay un dashboard Lo voy a enseñar después De hecho Hay mucha gente Que yo mismo Yo mismo Para mi Mi Tidom Pues uso el dashboard Personalizo poco Pero es verdad Para que para cliente final Cuando Eres integrador Instalador Ahí sí Hay un trabajo De personalización Que es maravilloso Porque puedes hacer Lo que quieras Pero efectivamente Pueden ser horas de trabajo En realidad Lo que quería decir Es que Podría asustar un poco Al principio Pero merece la pena Pasar la culpa De aprendizaje Esta de la personalización Porque luego Porque luego los resultados Son estratosféricos Y entonces No No es para tanto Pero a mucha gente Le asusta Y le echa para atrás Otra cosa Otra cosa Que os puedo decir A los que a lo mejor Estáis dudando Entre un controlador U otro O tal A mí personalmente También Aprender GDOM Y aprender sobre Los widgets Y cómo funciona Me ha permitido Fortalecerme bastante En los otros controladores También Porque los otros Digamos que los widgets La forma en la que se ven Y se hacen las cosas Viene dada Y viene hecha Pero como GDOM Te permite hacerlo Lo comprendes Y cuando algo Está en el otro controlador Haciendo cosas Extrañas O Y esto porque lo hicieron así Te permite entenderlo Entiendes mejor Las piezas del tucle Y a mí esta información Me ha resultado valiosa Aunque yo no he hecho Muchos proyectos En GDOM Pero aprender GDOM Me ha valido mucho Para entender Cómo están hechos Y qué decisiones Han tomado En otros controladores Solo por eso Merece la pena Por lo menos Probarlo Bueno Y luego Pues sobre El controlador En sí O Bueno No sé si Parece que la quiero explicar Tú mejor Filip Bueno Sí GDOM Lo que pretende ser Es un hub domótico ¿Vale? No apuesta En particular Por una tecnología Aunque sí es verdad Que El ZWeb Lo hemos hablado En otros webinars Es la estrella Hoy en día Pero bueno Quizás lo sea ZIG de mañana Pero lo que La vocación de GDOM Es ser un hub domótico Universal Y como tal Tiene vocación A integrar cualquier cosa Que exista ¿Vale? Hay que entenderlo así Entonces tiene un core Que es GDOM Con sus escenas Que vamos a ver un poco después Con su programación avanzada ¿Vale? En GDOM Se puede ir mucho más allá Que las escenas Con distintos lenguajes De programación PHP Y otros Python En fin Tiene todo el histórico De datos Os enseñaré un poco después Es muy muy potente Alguien que le Que le guste mucho La estadística En cuanto a su sistema domótico Pues ahí Va a encontrar Lo que busca Realmente Porque es maravilloso Para esto Tiene una API Lo que permite integrarlo En otros sistemas A nivel profesional Hemos hecho proyectos Donde Lo que hay detrás Es un GDOM Pero el GDOM No se ve para nada Lo que se ve es La aplicación De una empresa Pero lo que hay detrás Es un GDOM Realmente ¿Vale? Y las interacciones Las interacciones Son algo muy importante Es una funcionalidad Que yo no he visto En otro controlador De este tipo Y que te permite Hablar con tu sistema Autodomótico Vamos a decir Hablar Comunicarte A través de Varios canales Bien por escrito Bien por voz A través de un asistente de voz Bien por ejemplo Por un chat Entonces es algo Una funcionalidad Muy muy potente Pues por ejemplo El ejemplo típico Es comunicarse Con tu sistema GDOM A través de Telegram Y tú le preguntas Pues qué temperatura hace O activa la alarma Desactiva la alarma Lo puedes hacer De esta manera Y luego tiene Todo un sistema De plugins Que ya hemos mencionado Algunos de ellos Son oficiales Del equipo De GDOM Y otros son De desarrolladores Terceros Lo que nos da Precisamente Lo que viene a apoyar Esto del hub Domótico universal Es decir GDOM habla Con todo lo que se pueda hablar Todo lo que te permite Hablar con ellos GDOM ahí está Para hablar con ellos ¿Vale? Entonces esa es la filosofía Hay que entender GDOM Como es Lo que es Un hub domótico Universal No específicamente Un controlador Domótico Z-Wave O un controlador Domótico En-Ocean Sino Un hub universal No sé si Bruno quieres Corroborar esto O añadir algo Sobre esto Exactamente Lo que está diciendo Bueno además De todo lo que ha dicho Es que también Se puede elegir La forma que se quiere Utilizar GDOM Tanto si quiere utilizar Un controlador físico Como si quiere Por ejemplo Tener su Raspberry Tener su pinche USB De una tecnología Y instalar La imagen De GDOM Por ejemplo Incluso aquí en Francia Tenemos una Bueno GDOM Ha hecho una colaboración Con un operador De telecomunicación Muy conocido aquí Que es G En la que Pues en la caja de internet Donde pues nosotros Normalmente tenemos internet Y la televisión Pues en esa misma caja Se puede instalar GDOM Y detrás se le pone El pincho de la tecnología Que se quiere O utilizar el market Para algunas funciones Y no necesita Ni siquiera tener Un controlador Z-Wave O controlador Zigbee O en-Ocean Exacto Exacto Es muy importante Ese ejemplo Que cita Bruno En Francia Imaginaos Un operador Muy potente Que no es el No es el de bandera Como sería aquí Movistar Pero uno muy potente Que en Francia El mercado de internet Es algo distinto Cuando tú Coges una conexión A internet Te instalan No un router Sino Podríamos llamar Algo así Como un centro multimedia Que te da la conexión A internet Pero también te da La conexión Con los canales De televisión Y otras muchas funcionalidades Free Ese operador Es famoso Por esto Porque siempre Ha vendido Unas cajas Que llaman ahí Box Caja Muy avanzadas Y precisamente Ha optado En su última versión Ha optado Por ofrecer servicios De domótica A través de Somfy Entre otras cosas Y recientemente Ha dado la posibilidad De instalar GDOM Para que veáis Y como se instala Pues con una máquina virtual ¿Vale? Por lo tanto Los que sois Un poco más Pues Estáis un poco más Puestos en esto De la informática GDOM También se puede instalar Se puede virtualizar En una máquina virtual De hecho Tiene muchas ventajas Hacerlo así ¿Vale? ¿Seguimos, Jimmy? Sí, bueno Pues Otra de las fortalezas De GDOM Es que tiene una arquitectura Que permite hacer despliegues Con un solo controlador Como controlador central Primario Manejando una red Z-Wave O despliegues Multicontrolador Hacer controladores secundarios O se pueden unir Los diferentes controladores Por la misma red de CPIP Lo cual lo hace muy atractivo Sobre todo Para despliegues En sector no residencial En sector terriario En industria Etcétera, etcétera Mientras que En otros controladores La arquitectura Multicontrolador Está pensada Sobre todo Para viviendas medianas O grandes Aquí está pensada Para despliegues De muchas unidades No sé si uno Tiene algún ejemplo Que nos ilustre esto Que hayan desplegado Bueno En edificios Se ha utilizado Algunas veces En varios GEDOM En las partes comunes Si no me equivoco Y utilizan El plugin G-Link Que gracias a esto Pues pueden recuperar Todas las informaciones Recolectadas Por varios GEDOM Que serían como Esclavo Y un GEDOM maestro Que recupera Todas esas informaciones En despliegue turístico También se hace mucho Donde las partes comunes De un edificio Se gestionan Con un GEDOM Y que vea a su vez Todos los demás ¿Vale? Muy bien Bueno ¿Cómo interactuamos Con el GEDOM? Pues por supuesto Pues la primera forma De interactuar Con el GEDOM Es por la interfaz web ¿No? Muchas veces nos preguntan Personas que vienen Del ámbito de la domótica O iniciados Y dicen Bueno ¿Qué programa necesito Para manejar Mi controlador domótico? Pues no necesitas Ningún programa Necesitas un navegador De internet Un Google Chrome O un Firefox O un Internet Explorer Bueno Y pues nada Pones la IP del controlador Y tienes ahí De zapra web Donde tienes todo el control Y luego Pues bueno En particular Se publican Como web server Pues diferentes diseños Con diferentes visualizaciones Que se quiere elegir Pueden ser paneles Con información Y con botones de actuación Pueden ser planos Con diferentes Elementos sobre ellos Planos en 2D Planos en 3D Y por supuesto Pues está la app Podemos utilizar la app O podemos utilizar la app Vía web El interfaz O el servidor web Tiene esta tecnología Que se llama Adaptativa O Responsive Es capaz de detectar Si te has conectado Desde un dispositivo móvil O desde un navegador De internet Y pues puedes ver Y manejar Con total comunidad Con tu dedo En el móvil La instalación Bueno Aquí entramos ya En el capítulo Un poco de servicios Y bueno Aquí hay que explicar Algunas cosas Que nos preguntan Siempre Bueno Pues hemos dicho Que GDOM Es una empresa Nacida Con un software libre Y tú puedes coger El código O puedes coger El código compilado Instalarlo donde quieras Y utilizarlo Entonces GDOM ¿De qué vive? Pues vive del servicio Vive de asesorar Y crear proyectos Y dar instalaciones Y también vive Pues de los Service packs O de dar acceso Remote al punto En el seguro O hacerte una monitorización O backup en la nube O de los Nubins A través del GDOM O de este modelo Que ya que a veces Estamos más acostumbrados De freemium De que muchas de las funcionalidades Son gratuitas Pero cuando Quieres estar Un poco Pues claro A ellos Tienen Tienen que Sobre Sobre el Service pack Voy a hacer un Entonces Te paso lo del Service pack Explícalo de una vez Y para siempre Que va a quedar grabado Vale GDOM funciona un poco Como un teléfono móvil Es decir Tú te compras un teléfono IOS O Android Y automáticamente Lo primero que vas a hacer Casi es crearte Una cuenta O en la App Store O en Google Play Porque Es lo que te va a permitir Luego descargarte Aplicaciones En GDOM Es muy parecido a esto Vas a tener que crearte Vas a tener No tienes por qué hacerlo Pero te recomiendo Que lo hagas Crearte una cuenta En el GDOM Market Vale Eso es totalmente Gratuito Y en el GDOM Market Es donde te vas a poder Vas a poder encontrar Todos los plugins Disponibles Para instalar En tu GDOM Entonces te conviene Hacerte esta cuenta Market Enlazar esa cuenta Market Con tu GDOM En local Para poder hacer Estas instalaciones De plugins Luego GDOM viene con Un Service Pack Si lo descargas De internet En software libre El Service Pack Se llama Community Y no trae Nada más Que este nombre No te trae Ningún servicio Añadido Pero si tú Compras un GDOM Comercial Vamos a llamar Que vende La empresa A GDOM Que son dos modelos Bueno Para gran público Un modelo GDOM Smart Vale Y para los profesionales GDOM Pro Entonces estos GDOM Vienen con un Service Pack Que es un pack Como dices Un nombre Un pack de servicios Que incluye esto Distintos servicios En función del Service Pack Que tengas Por ejemplo Si compras un GDOM Smart Viene con el Service Pack Power Que te incluye El acceso remoto Porque os recuerdo Que GDOM Es un controlador Que funciona en local Por lo tanto Para acceder desde fuera O bien te lo montas tú Ya explicó ayer Chemi Que con Fibaro Pues mucha gente No usa el acceso De Fibaro Sino que usa una VPN Podríamos hacerlo así O si no entiendes Nada de esto Lo querías facilitar Pues GDOM Te da este acceso remoto De forma muy sencilla Después voy a explicar Cómo se hace Bueno pues eso Entra en el Service Pack Power Por ejemplo Service Pack Power también incluye Algunos Algunos plugins Oficiales Que son de pago Pues te los incluye Directamente Alarma y RefixCon Exacto Y el de aplicación También Entonces Y luego Si tienes un Service Pack Pro Ya para los Pro Pues te incluye Todos los Todos los plugins Oficiales De forma gratuita También tienes El acceso remoto Por supuesto Y en el Service Pack Pro Tienes el servicio Que viene ahí En la diapositiva Que se llama Monitorización ¿Vale? Es un servicio Muy interesante Que monitoriza Tú o tus GDOM Todo el tiempo Y cuando ocurre algo Pues te avisa Está ocurriendo esto Se está quedando sin memoria O ahora se va a reiniciar O ahora se ha reiniciado Por esto Por lo otro ¿Vale? Luego hay servicios Añadidos Que no están incluidos En los Service Pack Que son de pago Como por ejemplo El backup en la nube En los backups Como todo en GDOM Se hace en local Pero para facilitar Al gran público Todo esto de los backups Pues La empresa GDOM Ofrece la posibilidad De almacenar Esos backups En una cuenta En un servidor En la nube Para que te despreocupes De ello Si quieres ese servicio Pues sería de pago No recuerdo Si son Uno o dos euros Al mes Pero bueno Hay otra forma De hacer esos backups Y externalizarlos No tienes por qué pagar esto Eso es para facilitar Al gran público ¿Vale? Y luego el GDOM Market Del que hemos hablado ya ¿Vale? Bueno Eso es lo que es Digamos el Service Pack Por lo tanto El Service Pack Está muy ligado Al tener una cuenta GDOM En el GDOM Market Es como si tú Tienes un teléfono Android Y Android Aparte de tener tu cuenta En el Google Play Pues Android Te ofrece Una cuenta especial En el Google Play Que te incluye Algunas aplicaciones Prenderíamos a decir ¿De acuerdo? Además de algunos servicios añadidos Seguimos Chemi Cuando quieras Bueno Pues en cuanto a los plugins Os hablábamos De la fortaleza De la comunidad Pues ahí tenéis Algunos de los plugins Que podemos disfrutar Preguntaban Flip Me parece que Que empiezo a escuchar Tu Vale Pues de los ¿Habla Filip? Sí Sí, ahora Te preguntaban ¿Tienes que decir El protocolo domótico? No O sea Tú nativamente A día de hoy Cuando compras el GDOM Si lo compras Tienes que decir Si lo quieres Zeta Wave En Ocean O si lo pones En una Raspberry Pues puedes ir añadiendo Antenas Zeta Wave En Ocean El protocolo KNX Que va por IP Etcétera Tú puedes ir añadiendo Protocolos Es verdad Que cuantos más Protocolos Añadas Pues más lío Le montas al controlador Y Y su performance Pues La respuesta Evidentemente Degenera Pero se pueden mezclar Protocolos Sin mayor problema Luego pues plugins Ahí hay un montón No sé si alguien En la sala Tiene instalado El plugin de Tesla Porque tiene un Tesla Pues que levante la mano Y probablemente Sería interesante Conocer su Su experiencia O por ejemplo Pues el DoorBear ¿No? Pues el DoorBear Es un gran ejemplo De un videoportero IP Muy interesante Muy chulo de usar Y se integra aquí Ahora cerra Durante un clip Ahí plugin Y luego pues hay plugins Con funcionalidades Pues de todos los colores Desde gente Que quiere monitorizar Sonas Gente que quiere hacer Un WakeOnLand O cualquier cosa Que os imaginéis ¿No? Pues esto está Es el castillo friki Y los frikis Pues Resuelven sus problemas Programando Y Bueno Gidon profesionales Como os decíamos Tú puedes coger El código Y puedes instalarlo En En una Raspberry Me preguntaba en el chat No estoy seguro Pienso que sí Que se puede instalar Sin problemas En VirtualBox También ¿Tenéis experiencia Al respecto? Sí, sí, sí Se puede virtualizar Como os he dicho antes Yo por ejemplo Concretamente en VirtualBox Lo tengo yo O sea que sí Se puede virtualizar En VirtualBox También nos preguntan Aprovecho para otra Otra pregunta Que ha contestado Víctor Si un usuario Puede coger Un Gidon Pro Los Gidon Pro Solamente los pueden Adquirir Y vender E instalar Los instaladores Homologados Gidon Por eso existe Una formación oficial Gidon También en España Y en Francia Por supuesto Y son los únicos Que pueden adquirirlo Y venderlo A sus clientes Por lo tanto Un cliente final Podría Tener un Gidon Pro Sí Pero pasando Por un instalador Homologado Gidon Siempre ¿Vale? Muy bien También habéis preguntado Si se puede instalar En una Raspberry Pi 4 O son la versión 3 Sí No En la 3 También en la 4 Se puede hacer ya Con varios matices Sobre esto Las tarjetas SD Se suelen No se suelen Se corrompen Con el tiempo Por lo tanto Es conveniente Hacer esa instalación En un disco SSD Para no tener problema En el futuro Si una tarjeta SD Al cabo de un año Un año y medio Dos años Depende Se va a corromper Y vas a tener problemas Nosotros Como servicio Después de venta Recibíamos siempre Los productos De Gidon En la época Que funcionaba Con una tarjeta SD Y teníamos mucha corrupción De esas tarjetas Pero ahora mismo Con el MMC Que lleva Gidon Pues no tenemos problemas Claro Esa es una de las ventajas Que ofrece Esos dos productos Que tenemos en pantalla Ahora mismo Con respecto A una Raspberry Pi Y es que tienen Entre otras cosas Un disco duro EMMC Y que no tiene Esos problemas De corrupción Tiene mucho menos ¿Vale? Pero si se puede instalar En una Raspberry Pi 3 Si se puede instalar En una Raspberry Pi 4 Si es conveniente Que sea con un disco SSD El problema que hay Con la 4 Entre comillas Es que no se puede Arrancar todavía Una Raspberry Pi 4 Directamente En un SSD Hay que hacer El arranque En una tarjeta Y luego ya se pasa A SSD Pero bueno El arranque En una tarjeta SD No es muy problemático Porque no genera Muchos procesos De lectura Escritura Y en esas condiciones La tarjeta SD Va a durar mucho más ¿Vale? Pero bueno Aprovecho si quieres Chemi Y entonces explico El hardware Que ofrece Comercialmente GDOM Es este que tenéis En pantalla Para gran público GDOM Smart ¿Vale? Con estas características Es un quad core El procesador Tiene 2 GB de RAM ¿Vale? El doble Con una Raspberry Pi 3 Por ejemplo ¿Vale? Tiene 4 puertos USB Tiene un disco duro EMMC Del que hemos hablado antes De 8 GB Se puede comprar En versión Z-Wave O en Ocean La versión Z-Wave Tiene una antena Como veis en pantalla Con una tarjetita Z-Wave Que se ha diseñado Especialmente Por el equipo De GDOM Y que tiene una ganancia Espectacular Yo es de lo mejor Que he probado En cuanto a ganancia ¿Vale? Y viene con el Service Pack Power ¿De acuerdo? Enfrente tenéis el Pro Que como hemos dicho Solamente lo pueden comprar Los que son Instaladores homologados Aunque puede llegar Al cliente final No hay problema Un cliente final Que lo quiera Pues tendrá que buscar Un instalador Homologado Al menos para comprárselo ¿Vale? Y si se lo insta O Y o instalárselo ¿Vale? Veis que Es parecido Primera diferencia El disco duro Es de doble Son 16 gigas Tiene un reloj RTC Que eso parece Una tontería Pero no lo es En realidad Eso significa Eso significa Que en la versión Smart Como en muchos Controladores domóticos Como de domos Y otros La hora La coge de internet Y entonces Si pierde internet La conexión a internet Durante mucho tiempo Pierde la hora Un controlador Y eso puede Y eso puede Generar problemas A la hora De ejecutar escenas Que estén basadas En la hora Bueno pues el pro Tiene un reloj RTC Por lo tanto No pierde la hora Nunca ¿Vale? Viene con un Dongle Wifi Y un Dongle Bluetooth Muy muy interesante El Bluetooth Todo lo que ofrece Bluetooth En G-DOM Que es mucho Si queréis Luego hablaremos Un poco de ello También existe En versión Z-Web En versión de Notion Tiene formato Carril-DIN Como veis Y viene con el Service Pack Pro Que es el más Extendido Que existe Hoy en día ¿Vale? Bueno pues Hablando del Service Pack Pro Y los G-DOM Puedes Comentar la siguiente Transparencia Vale pues Ya entramos En terreno Profesional Los profesionales G-DOM Es un controlador Ya muy orientado Al sector profesional ¿Vale? Tiene una formación Para profesionales Que como decía Existe aquí también En España Y tiene herramientas Para profesionales Su 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 Plugins Que permiten Integrar KNX O Plugins Que permiten Integrar LOXON ¿Vale? Y eso es muy importante A la hora de Hacer crecer Instalaciones Porque hay gente Que tiene Instalaciones KNX En su casa Y que de repente Dicen Bueno pues Ahora quiero Más cosas Y Pero Piden presupuestos En KNX Se sale de lo que Ellos pueden pagar Y Si tú Ofreces G-DOM Pues puedes Hacer crecer Una instalación Que esté basada En KNX Aprovechar Ese KNX Y el resto Hacerlo En otras En otros Protocolos En Z-Wave Por ejemplo O sea que Muy orientado Esta parte Al profesional Y también Existe lo que Llamamos Una herramienta De gestión De parque Que es para Los profesionales Que se forman Y que son Al final Instaladores Homologados G-DOM Es una herramienta Que permite G-DOM Todos Los G-DOM Pro Que despliegas En tu Clientela ¿Vale? Un poco Lo que hemos visto En E-DOMUS No sé si lo vimos en E-DOMUS Lo mencionaste el otro día Que existe una Herramienta de gestión De parque Pero mucho más limitada Que esta La de G-DOM Es muy muy potente Muy muy potente En Fibaro También existe La desconozco No sé hasta donde llega Pero la de G-DOM Es muy potente Te permite Monitorizar Exactamente Cada Casi cada parámetro Del G-DOM De tu cliente Te permite Hacer actualizaciones En remoto Backups Y centralizar El soporte ¿Vale? O sea que es muy muy potente Aquí no lo hablaremos Porque es específico Para los profesionales Que se forman Pero esa es la La herramienta ¿Vale? Bueno Y last but not least Desarrollo B2B Nos decía ayer Bruno Que pues nosotros A Filipe Y yo En nuestra actividad Pues normalmente es mucho B2B Business to customer O soluciones orientadas Al cliente final Pero que ellos En nuestra actividad Hacen mucho También O casi más El B2B Business to business Entonces bueno ¿No quieres comentar Un poco esto Bruno? Los desarrollos a medida Sí Aquí en Francia Bueno Al principio Muchos usuarios Que utilizan G-DOM Lo utilizan A nivel personal Son gente De perfil Por ejemplo Informático Que ellos trabajan En servicio informático En una empresa Y utilizan Por ejemplo Un Raspberry Y utilizan G-DOM Y después de un tiempo Pues se dan cuenta Que G-DOM Pues al ser potente Lo pueden utilizar También en un sector Profesional En su empresa Por ejemplo Y entonces deciden Hacer un paso Dar un paso más adelante Para hacer la formación G-DOM Y acceder a los servicios Profesionales Y por ejemplo Nosotros estamos viendo A diario Muchísimos proyectos Diferentes En los cuales Se utilizan G-DOM Por ejemplo El más destacado Es Corrión Que es uno De los grupos Más grandes De Europa A nivel de establecimiento De personas mayores Como centro de jubilados Y por ejemplo Utilizan G-DOM En sus Infraestructuras Para por ejemplo Las personas mayores Con un botón De fíbaro Poder por ejemplo Apagar las luces De noche Cerrar las persianas O poder monitorear La temperatura De cada sala Y bueno También tenemos Muchos proyectos Que marcas Por ejemplo No quieren que Se asocie a G-DOM Entonces ellos Van a aprovechar La inteligencia Y todo lo que está Desarrollado por G-DOM Pero van a poner El propio nombre En la caja De G-DOM Que también G-DOM Acompaña diferentes Proyectos de marca blanca E incluso Nosotros Podemos Trabajar con G-DOM Para efectuar Lo que se llama La pre-configuración Domótica Es decir Que cuando vamos A tener instalaciones Nosotros Podemos Configurar Todos los dispositivos El controlador Los escenarios Y al final Entregamos todo Al cliente Que solo tendrá Que alimentar G-DOM Y todo funcionará Es un diferente servicio Que acompañamos a diario Vale Perfecto De hecho Nosotros aquí En Domótica Da Vinci Y yo Hemos hecho Algunos proyectos Aquí en España Con este formato Donde se personaliza G-DOM Y todo esto O sea que es más Para nivel empresa Pero bueno Que lo sepáis Bueno pues si queréis Voy a compartir mi pantalla A partir de ahora Para enseñaros Desde cero Lo que ocurre Cuando tenemos Entramos en un G-DOM Obviamente No voy a instalar No voy a explicar aquí Cómo instalar un G-DOM Desde cero En una Raspberry Pi Por ejemplo Porque podríamos estar A horas Que sepáis Que se puede hacer Si vais al blog De Domótica Doméstica O al foro Vais a encontrar Información sobre esto Cómo hacerlo O podéis recurrir A un G-DOM Comercial Como el G-DOM Smart Por ejemplo Para empezar Pero es verdad Que si tenéis Otro controlador Y no os atrevéis Todavía Pues bueno Pasar por una Raspberry Pi Es una buena Forma de empezar Mucha gente empieza así Y lo recomiendo Incluso si no tenéis esto Hemos hablado Que se puede virtualizar Con VirtualBox Por ejemplo Entonces pues No tengáis miedo De empezar por ahí Está muy bien Es una primera toma De contacto Que está muy bien ¿Vale? Entonces voy a compartir Mi pantalla Vale ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Se ve? Sí Vale, me confirmáis Vale, eso es un G-DOM Recién Eso es un G-DOM Si no recuerdo mal V4 Instalado en una Raspberry Pi 3 B+, ¿Vale? Para que tengáis Todos los datos Recién instalado ¿Vale? Ni siquiera lo he probado Aunque Eso es lo que os encontráis La primera vez Que tenéis un G-DOM Instalado Lo primero que tenéis que hacer Es localizarlo En la red local Porque como veis No sé si veis ahí arriba Hay una dirección IP Puestado Si pincháis aquí Que no sé por qué No carga Ahora mismo A ver Bueno, no carga Pero bueno Si le dais aquí Va a hacer un escaneo de red Y os va a decir Los G-DOM Que hay en la red local Sin estar logueado Sin tener cuenta ni nada ¿De acuerdo? Ah, ha funcionado Finalmente Bueno Vale He encontrado el mío Pero no los otros Muchos que tengo aquí Ese es el mío personal Bueno Entonces Una vez que sabéis La dirección IP La ponéis en el En el navegador No es más complicado que esto Y en la primera conexión Entráis con Admin Admin Siempre va a ser así ¿De acuerdo? Al entrar con Admin Admin ¿Veis? Primero que está en francés Por defecto está en francés Esta parte Luego os enseñaré Cómo ponerlo en español Que es una de las primeras cosas Que vamos a hacer Aquí lo primero que nos dice Es que cambiemos La contraseña ¿Vale? Bien Entonces la voy a cambiar Le pongo una contraseña La repito Y me he equivocado Como veis Entonces me he debido De equivocar en la primera Vale Vamos a ver Si ya nos deja Vale Perfecto No sé si tengo problemas En la red Pero antes Sí, se te escuchaba Entrecortado Ah, pues puede ser Vale Porque Esperad un segundo Voy a ver Dónde estoy Voy a recargar A ver Vale Bueno Ya he entrado He entrado Porque tenía problema En la red Me veis ¿Verdad? Veis la pantalla Había un paso siguiente Que era Meter tu cuenta market ¿Vale? Que desgraciadamente Ha pasado Pero la siguiente pantalla Era Vale Has cambiado tu Has cambiado tu Contrasina Perfecto Ahora dime ¿Cuál es tu cuenta market? Porque te ofrece La posibilidad De vincular Tu cuenta market Que os he contado Antes Que es como Tener una cuenta En la app store Por ejemplo ¿Vale? Entonces ¿Dónde se hace Una cuenta market? Pues aquí Que os he enseñado antes En Gdom.com Barra market ¿Vale? Vais aquí Os hacéis una cuenta Aquí está en francés Pero una vez Que la hagáis Luego estará en español Os Abrís una cuenta Y vinculáis Con el Gdom Si no lo hacéis En el paso Que nos hemos saltado Se puede hacer Posteriormente Os voy a enseñar Y aquí Bueno Pues nos da la bienvenida Con un panel En francés Entonces Yo lo voy a cerrar Le voy a decir Que ya no me lo ponga Y lo voy a cerrar Y veis que tengo Una advertencia Que está en francés También os diré Lo que es después Y lo primero Que voy a hacer Es irme a configuración Para poner esto En español ¿Vale? Para que sea más Amigable Voy a esta rueda Dentada aquí Bueno Pues no Me equivoqué Esto es un Gdom 3 Versión 3 No es un 4 Luego os ascendía Un 4 Voy a la parte De configuración Y aquí Voy a elegir El idioma ¿Vale? Y aquí Le voy a poner Un nombre A mi idioma En el que estoy Lo voy a llamar Webinar Tengo que decir Que a mí También me va Muy lento aquí No sé si es Por el webinar Bueno Es lo mismo Y voy a recargar Una vez cambiado El idioma Para que me cambie El idioma Recargo la página Y ya debería verlo En español Efectivamente ¿Vale? O sea que lo primero Que he hecho Es irme aquí Rueda de entrada Configuración Para ponerlo en español Lo segundo Que voy a hacer Ya que no me lo he podido Hacer en el paso Anterior Que me he saltado Es ir a esta Pestaña Y meterle aquí Mi cuenta market ¿Vale? Esto lo voy a hacer Para que luego Podamos instalar plugins Que os quiero enseñar Cómo instalar plugins Voy a meter aquí Una de mis cuentas market Un segundo Aquí meteré el Veis que en la versión 3 Todavía hay partes Que no están traducidas ¿Vale? Y voy a comprobar Que efectivamente Está enlazado Mi GDOM Con mi cuenta market Perfecto Prueba con éxito Ya está enlazado Bien Ahora os voy a poder enseñar Una cosa más Que es que voy a ir a redes Bueno Perdón Bueno Esto lo haré después Vamos a seguir Pasando Os voy a dar un repaso breve A la interfaz Porque veis esto Los que venís de Domus De Fibaro Vais a decir Vaya tela Vaya Vaya Interfaz Esto es muy Raro No hay nada Esto es GDOM Nos han hablado De personalizar Y todo esto Pues bueno Esto es lo que hay De momento Aquí tengo Un aviso En rojo Que me dice Que no hay ningún objeto Creado Un objeto En lenguaje GDOM O lenguaje informático Son las habitaciones ¿Vale? No tengo ninguna habitación creada Entonces yo voy a crear alguna Para que veáis Cómo se hace Y que se nos quite Este aviso Que parece muy Muy peligroso Ahí en rojo Veis que aquí En esta parte Tengo objetos Que son las habitaciones Se crean de forma Muy sencilla Aquí Pulsando en añadir Voy a crear Por ejemplo Salón ¿Vale? Bien Podría elegir un icono No voy a detenerme En todas las posibilidades Que tiene Todas las opciones Que tiene esto ¿Vale? Ya he creado Una habitación Que se llama Salón Voy a crear otra Que se llama Dormitorio ¿Vale? Podría hacerlo De forma jerarquizada ¿Veis? Podría poner Un objeto padre Es decir Que un cuarto de baño Dependiese de un dormitorio Por ejemplo ¿Vale? Bien Así se crean Las habitaciones En Gidome Bien Vale Ya tenemos habitaciones Vuelvo a mi pantalla inicial Y esto es lo que tenemos Ahora tenemos un Gidome Totalmente virgen Que yo he instalado En su versión open source En un Raspberry Pi Y que por lo tanto No trae Absolutamente nada Cuando tú te compras Un Gidome Smart O un Gidome Pro Viene más preparado Viene con algunas cosas Ya instaladas Como algunos plugins Instalados Cuando tú te lo descargas Y te lo instalas Viene sin nada ¿Vale? Ahora mismo Me voy a esta parte Bueno Voy a repasar un poco La interfaz Que ahora De momento No os puedo enseñar mucho Aquí habéis visto Que es la parte De configuración Tenemos las copias De seguridad Os enseño Lo más importante Aquí la gestión De usuarios Donde yo puedo crear Usuarios Que sean administradores O usuarios limitados Que significa que No verían nada De la parte De configuración Solamente Podrían controlar El sistema O también Podría crear Usuarios Que son limitados En cuyo caso Voy a poder limitar Exactamente Todos los dispositivos Que van a ver Y todos los dispositivos Sobre los que van a poder Actuar ¿Vale? Aquí tendríamos El dashboard Que es cuando Añadamos cosas Empezarán a salir En esta pantalla Que ahora mismo Está en blanco ¿Vale? Y Muy importante Y vamos a empezar Por esto Es la parte De los plugins Repito Lo que hemos Machacado un poco antes Y es que GDOM es un hub domótico Y Es un El corazón Es esto Es la inteligencia Es esta Y alrededor de esto Tenemos que instalar Plugins Para hacer cualquier cosa Que queramos hacer ¿Vale? Si yo ahora mismo Me voy a esta parte Gestión de plugins Me van a salir Los plugins Que tengo instalados Que son cero Ninguno ¿Vale? Si fuera un GDOM Smart Ya vendrían algunos Instalados Entonces vamos a suponer Que yo por ejemplo Quiero empezar A trabajar en Z-Wave Pues lo primero Que tendré que hacer Es añadir un plugin Me iré al Market Y buscaré el plugin Z-Wave ¿Vale? Que está aquí ¿De acuerdo? Lo instalaré Lo instalo de esta manera Ahora mismo lo que está haciendo Es conectarse al Market Va lento Me imagino que es Porque mi ordenador Se arrastra un poco Una vez que lo instalas Te dice Si quieres ir a la página De configuración del plugin Le dices que sí ¿Vale? Lo tienes que activar ¿Vale? Eso es importante Así se instala un plugin En GDOM Lo activas ¿Vale? Y una vez que lo activas Hay distintos tipos De plugins Los hay que solamente Los tienes que activar Bien Perfecto Ya está Ya están instalados Luego los podríamos usar Y os voy a enseñar cómo Y los hay que tienen Lo que llamamos Dependencias Y lo que llamamos Demonio Ya empezamos Algunos ya Están saliendo De la sala Del webinar Porque ya están diciendo Esto ya Ya empezamos ¿Qué es? ¿Qué son las dependencias? Las dependencias Son paquetes Programas Que necesita el plugin Para funcionar ¿Vale? Entonces cuando te instalas El plugin Como habéis visto Se ha iniciado aquí En este caso Automáticamente El plugin ya está Descargando de internet Lo que necesita Para funcionar ¿Vale? Eso se llama dependencias Este plugin tiene Dependencias Y las está instalando Que por cierto En Z-Wave Tarda bastante Y en este G-DOM No sé si Tengo una antena Z-Wave Y una vez Que instale las dependencias Se arrancará solo O tendré yo Que arrancar Manualmente El demonio ¿Qué es el demonio? Pues es un programa Que corre Como tarea De fondo Que necesita Estar corriendo Todo el rato Para funcionar ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo De un plugin Que Una vez que lo instaláis Tenéis que activarlo Lanzar las dependencias Y arrancar el demonio Esto es así ¿Vale? Y para que Filipe Perdón que te interrumpa Para que me dé claro Este plugin en particular Necesita un hardware adicional Necesitas la antena Exacto Necesita una antena Que en este caso Podría usar esto Bueno ¿Me veis? Sí ¿Veis? Que es un pincho Z-Wave Podría usar Otro tipo de Podría usar Un pincho En Ocean Podría usar Muchas cosas Esto que os he enseñado Antes Depende de lo que yo Quiera hacer Un pincho Edicio Un pincho Vale Pero instalar En este caso Como estamos hablando De Z-Wave Le pondría un pincho Z-Wave ¿De acuerdo? Bien Voy a instalar Otro plugin Para que veáis Otra vez la mecánica Vamos a volver A la gestión de plugins Veis que yo tengo El plugin Z-Wave Que sigue con su instalación De dependencias Porque tarda bastante Según el plugin Y voy a instalar otro Vamos a suponer Que yo Luego voy a necesitar El mail Porque voy a mandar Notificaciones por mail Cuando haga escenas Cuando ya sea el momento De hacer escenas Etcétera Etcétera Pues como siempre G-DOM Cualquier cosa Que queráis hacer Pasa por la instalación De un plugin Esto es así Tenéis que entender Que G-DOM Es un hub Y alrededor de ese hub Hay que instalar un plugin Para tener funcionalidades Si yo quiero Tener la funcionalidad De mail Tengo que instalar Este plugin Que es un plugin oficial Del equipo De G-DOM Pues lo mismo Pincho en él Lo instalo Una vez que lo instalo Me pregunta Si quiero ir A la ventana De configuración Del plugin Digo que sí Lo activo Y aquí tenéis Un ejemplo De un plugin Que no tiene Ni dependencias Ni demonio Nada más Tenemos que hacer En este caso ¿De acuerdo? Bien Voy a instalar Otro plugin Para que veáis Otro ejemplo más Me vuelvo al market Y voy a Luego haremos Un breve repaso Lo que hay Veis que tenéis Xiaomi Por ejemplo Si quisiéramos Añadir Todos los periféricos Periféricos Xiaomi A través del hub De Xiaomi Deberíamos instalar Ese plugin Que en este caso Veis que es de pago ¿Vale? Y pues procederíamos De la misma manera Voy a instalar Por ejemplo Otro plugin Que os puedo decir Que sea oficial Que este Sea importante A ver Es que me va Muy lento Entonces tampoco Lo voy a chuchar Mucho Pero bueno Podría instalar Virtual Virtual por ejemplo Que es muy importante Aunque aquí Vamos a hablar Bien poco De los virtuales Vale Pues voy a instalar Vale Estos son plugins Que ya os digo Que en un GDOM Smart Ya vienen instalados De serie ¿Vale? Lo mismo Este lo activo Perdón Lo acepto Voy a la ventana Voy a la ventana De configuración Lo activo Y este es un plugin También Que no tiene Ni dependencias Ni Ni demonio ¿De acuerdo? Una vez que hemos instalado Los plugins Que queremos Aparecen por aquí En este desplegable Si queremos Usar ahora La funcionalidad Relacionada Con ZWave Nos iremos aquí Y aquí Veis que Me dice que no puede conectar Porque todavía Está instalando Las dependencias Ahora pasaremos A otro GDOM Donde sí os podré enseñar Y donde aquí Empezamos Lo serio Veis que hay un botón De inclusión Un botón de exclusión Lo típico Que conocéis En un controlador ZWave ¿De acuerdo? Aquí Entonces Voy a pasar Si tenéis preguntas Queréis que hagamos Una primera parte De preguntas Sobre esto Tenéis dudas Sobre esto Que acabamos de ver Abrimos un turno De preguntas Formularlas ahí Y Hacemos cinco minutos De preguntas Y si no sigo Con otro GDOM Donde tengo más cosas A ver Filipe Sobre lo que Explicaban Preguntados Si se podría hacer Una jerarquía De habitaciones A partir de un piso O una planta Sí Por supuesto Podría entrar aquí Por ejemplo En los objetos Y podría decir Si es un chalé Por ejemplo Pues planta baja ¿Vale? Planta baja Podría cambiar los iconos Por supuesto ¿Vale? Se cambian aquí La planta baja Pues no tendría Ningún objeto padre Pongamos ¿Vale? Y en cambio Luego Mis habitaciones Que he creado aquí El dormitorio Podría decirle Que el dormitorio Es el de la planta baja Entonces su objeto padre Sería planta baja ¿Vale? De tal forma Que estoy jerarquizando ¿Vale? Eso creo que Contesta a la pregunta Así se hace ¿Alguna pregunta más? Si recomendamos La virtualización Bajo Docker Esto siempre Recomendamos Para hacer pruebas Se puede hacer Está explicado En la documentación Oficial Cómo hacerlo ¿Vale? Yo no lo he hecho Bajo Docker Pero se puede hacer Aquí pregunta Roberto Herrera ¿Cómo se puede cambiar La contraseña De la cuenta? Porque dice Que hay un usuario Que sí que accede A su cuenta del Market Pero no al GDOM Porque tengo fallo En la contraseña Claro La cuenta del Market Tiene sus credenciales La cuenta del GDOM Tiene las suyas No tienen nada que ver Las unas con las otras Si no Voy a desloguearme De aquí Vale Vale Aquí He perdido mi contraseña Roberto Aquí tienes todo un procedimiento Que te explica Cómo hacerlo Sigue esto Y deberías poder Resetearla Si no Tú sabes Dónde encontrarme Para que te ayude ¿Qué más? ¿Algunas más? ¿Algunas preguntas más Sobre esto? La de virtualización De Docker ¿Se puede instalar En Raspberry Pi En USB? ¿Se puede instalar En Raspberry Pi En USB? Esta pregunta La entiendo muy bien Habéis contestado un poco ¿Se puede reunir Múltiples protocolos Como KNX ZWave Y después Pasarlo todo A los tres asistentes De Google Google Amazon Y HomeKit Sí Es decir GDOM Una vez Que tú integras En GDOM Lo que tú quieras Es un hub Por lo tanto A partir de ahí Tú gestionas Todo lo que tengas En ese hub A través de sus escenas Y todas sus funcionalidades Incluidas Asistentes de voz Sí Si hay varios GDOM En una misma instalación ¿Se pueden hacer escenas Combinando los dispositivos Incluidos en los diferentes GDOM? Eso no lo voy a explicar aquí Pero sí ¿Cómo se vinculan dos GDOMs Entre sí? A través de un plugin Que se llama GDOM Link ¿Vale? Vale Hace que Resumiendo mucho Hace que Los dos GDOMs Un GDOM puede haber Lo que tiene el otro Y el otro puede haber El que tiene el primer GDOM Como si lo tuviera en local Exactamente Por ejemplo Tienes un enchufe En un GDOM Y un interruptor En el otro GDOM Pues al final Con GDOM Link Vas a tener El interruptor Y el enchufe En el mismo GDOM Y van a poder trabajar Como si estuvieran Físicamente Sin ningún tipo De problema ¿Vale? ¿Es posible? Sí Dime ¿Es posible descargar Un plano de la vivienda O hacer uno Para la app? Para la app Para la app Yo creo que no A ver La app está en pleno Proceso De Remozado Profundo Para la web Sí, ¿no? Para la web Sí, se pueden subir De hecho Ahora voy a explicar Este apartado Con un GDOM Que tiene más cosas Porque aquí tenemos pocas Hasta esta parte ¿Alguna pregunta? Voy Lo de que Repetir Lo de que Si la microSD se corrompe Que se puede hacer Instalación en una memoria USB Ah, vale No es ninguna ventaja Hacer en una Pincho USB Porque es la misma tecnología Que una Se corrompe también mucho Un pincho USB No ganamos nada Si queremos evitar El problema de la corrupción Nos tenemos que ir A un A un SSD O a un disco duro mecánico Si queremos Pero que es más lento Que un disco SSD ¿Vale? Aún así No hay que asustarse Quiero decir Que para probar Si tienes una tarjeta SD No sé quién pregunta Pero lo podéis hacer Sin ningún miedo Que va a durar No se va a corromper mañana ¿Vale? Bien ¿Hay algunas preguntas más? No ¿Cómo van las traducciones Al español? Bueno Bueno Las traducciones Al español En V4 Han mejorado Van más avanzadas Bueno Bruno nos puede decir más Sobre esto Sobre las Sobre las traducciones Estamos ahora En un proceso De encontrar Una nueva herramienta Para poder traducir Bien Todos los Los idiomas Creo que en cuestión De un mes O dos meses Ya haremos O sea Encontraremos La solución Ya para poder traducir De forma eficaz Y ya lo podremos hacer Con Filipe Yo mismo Y otras personas Que quisieran también traducir Es cuestión De pocas semanas Pienso Sí Vamos a estar Vamos a estar Encima de esto Raúl Carretero Nos dice Que como no le damos Más bombo Más peso A Edomus Que a GEM Pues es innegable Que GEM Tiene una curva De aprendizaje Más complicada Más Más empinada Que Domus Eso yo no lo niego ¿Vale? Entonces Depende mucho Del perfil De la persona Que se acerque a GEM Alguien que viene De la nada Que no tiene experiencia Con Z-Wave Ni con nada Y se enfrenta a GEM A lo mejor Es un poco abrupto esto Y ahora Lo estamos contando Paso a paso Pero Como he comentado Con Víctor Que está en la Audiencia de hoy Él se ha pegado Con esto Sin hablar francés Y era chino Empezar desde cero Ahora Vamos a empezar A divulgar más Y será más fácil Pero por eso Quizá hemos divulgado Mucho más Sobre Domus Que sobre Sobre GEDOM Y bueno Con más razón Deberíamos divulgar Más sobre GEDOM Porque hay más que explicar Pero sí Sí es muy potente Raúl Había otra pregunta José José por ejemplo Justo te pregunta ¿Cuáles son los mayores problemas? Que os habéis encontrado Con GEDOM Este es uno de ellos Eso es uno de ellos Que te tienes que hacer A ellos Y digamos Bueno hay gente Que empieza por ahí Jesús Que da la formación Conmigo en Madrid Jesús empezó Desde la nada Sin hablar francés Y se ha hecho Maestro de esto Quiero decir que Pero bueno Jesús tiene un perfil De informático A ver Entonces bueno Esto es un poco Yo creo que El que haya pasado Por otro controlador Sin ser informático Sin tener perfil Ya tiene bases Ya tiene una base Como para ya pasarse A GEDOM Digamos ¿Vale? No le animo a hacerlo Que cada uno haga lo que quiera ¿Vale? Eso es personal Pero que Alguien que no tiene Perfil informático Que no haya tocado Linux en su vida Que no sepa Lo que es una Raspberry Pi Pues a lo mejor Le es más difícil Empezar con esto Es verdad que GEDOM Smart Toda esa parte comercial Simplifica mucho Las cosas ¿Vale? No es lo mismo Comprarse un GEDOM Smart Que está preparado Que montárselo Uno mismo En una Raspberry Pi No tiene nada que ver Pero bueno Es verdad que Yo creo que GEDOM Necesita más acompañamiento Que un EDOMUS Por ejemplo Bien Aquí tenéis en pantalla Un GEDOM V4 En este caso Es la nueva versión ¿Vale? Que veis que La interfaz Está más refinada Digamos A mí me gusta más Y eso es Un GEDOM para un proyecto Que os puedo enseñar No es nada secreto Bueno Donde veis un poco La representación gráfica Lo que tenéis en pantalla Es el Dashboard Es lo que tenéis aquí ¿Vale? Lo que ahora se llama Bruno Salpicadero Bueno Que no está mal Que sería la traducción En español Pero que antes era Dashboard Y bueno A veces puede que Haya sido Traducciones automáticas Que obviamente Nosotros No Vale Yo creo que aquí Habría que mantener Dashboard Quizá por el tema De que siempre Se ha llamado Dashboard Pero bueno Salpicadero Se entiende Entonces en el dashboard Cada vez que incluís Un dispositivo Vamos a hablar De Zetawave Por ejemplo Lo que tenéis en pantalla Aquí hay un poco de todo Por eso he elegido esto Aquí tenéis Zetawave Tenéis Netatmo Tenéis Lora Incluso Tenéis un montón de cosas aquí Así para que veáis Que esto realmente Es un hub Universal ¿Vale? Cada vez que incluimos Un dispositivo Ahora os voy a enseñar Cómo se hace en Zetawave Pues aparece en el dashboard Automáticamente En la habitación En el que Lo hayamos puesto El proyecto Me imponía hacerlo De otra forma Pero veis Que lo que he llamado aquí Sensores de interior En realidad podría ser Habitación O dormitorio O entrada ¿Vale? Para que nos entendamos ¿Vale? Y entonces pues así Aparece automáticamente En el dashboard Que es lo que hablábamos antes Cuando Chemi decía Hay que personalizar En Zetawave Bueno, sí Hay que personalizar Pero El dashboard se crea solo ¿Vale? Es verdad que estas vistas Yo me las he trabajado un poco Eso se llama widget Lo que veis aquí Es la representación gráfica De un dispositivo Pues me los he trabajado un poco Estos que veis aquí Para que sean más bonitos ¿Vale? Bien Pero esa es la parte Que es automática Hay otra parte En Zetawave Que está aquí Ese es el salpicadero Repito Y hay una parte Que se llama vistas Y una parte Que se llama diseño Y diseño 3D Los diseños es Os enseñaré luego No tengo aquí Tengo algunos Que he desplegado Pero que no puedo enseñar Para que veáis Lo que se puede conseguir ¿Vale? El diseño es verdad Que está muy enfocado Pensado Para quizá Una tableta ¿No? Una tableta Una tablet que pones en la pared Y entonces Donde tú puedes hacer El diseño Que tú Quieras exactamente ¿De acuerdo? Las vistas Son parecidas Al salpicadero Al dashboard Pero tú En vez de que se clasifique Automáticamente Por habitaciones Tú puedes clasificar De otra manera Tus dispositivos Y no solamente De otra manera Por ejemplo En vez de que salgan Los dispositivos Por dormitorio Pues puedes hacer Que salgan Nada más Que los dispositivos De calefacción Por ejemplo O incluso Puedes hacer Que la representación De esos dispositivos No sea por widget Sino por curvas Entonces Os voy a enseñar Algunas De las cosas Que se pueden conseguir Os he hecho Algunas vistas Para esto Por ejemplo Yo tengo una vista Que se llama Sistema domótico Siempre en todos Los GDOM que despliego Lo suelo hacer así Y pongo aquí Unas funcionalidades Que a mí me interesa Tener siempre En un GDOM Para controlar Su funcionamiento Esto es un plugin Que me da Digamos Las tripas Del GDOM Que me dice Qué sistema operativo Lleva Veis que aquí Es Raspbian Porque es una Raspberry Pi Me dice Desde cuándo Está encendido Por lo tanto Yo de ahí Saco muchas cosas Si se ha reiniciado O no Me dice La temperatura Del procesador Me dice La IP pública Bueno Son cosas que yo Utilizo a nivel profesional También monitorizo Aquí la conexión A internet Me monitoriza Para saber Si internet Está caído o no Me dice El ping Me dice La velocidad De bajada Y de subida Y También suelo hacer Mucho Un ping a Google Constantemente Cada minuto Y un ping Al router Porque eso A mí me dice Mucho a nivel profesional Si un GDOM Pues no tiene salida En internet Pues me ayuda Y historizo Todos estos datos Para tener un histórico Esto es un ejemplo De vista Y yo aquí En esa vista He mostrado Lo que yo He querido mostrar ¿De acuerdo? Y lo he mostrado En forma de widget ¿De acuerdo? Os puedo mostrar Otra vista Que he llamado aquí Temperatura y humedad Y aquí he elegido Mostrar Dentro de mi GDOM Todas las temperaturas Y humedad De sensores De temperatura y humedad Pero de otra manera Sin mostrar Otros dispositivos ¿Entendéis? Por lo tanto Para qué sirven Las vistas ¿Vale? También En las vistas Puedo mostrar Esa información Pero de otra forma En vez de por widget Por curvas Y vais a ver La potencia De la estadística Que os hablaba Esta mañana No, antes En GDOM Esto es lo mismo Que os he enseñado Justo antes Pero en forma De curvas ¿Vale? Esas son las curvas De temperatura Y veis que hay Distintos tipos De gráficos ¿Vale? Fijaos la potencia De esto En cuanto a estadísticas ¿Vale? Todo eso está en local No se pierde nunca Es información tuya ¿Vale? No está en ningún servidor ¿Vale? Otro tipo de vista Que os voy a enseñar Es la vista Una vista Hecha en forma De tabla Que se llama ¿Vale? Pues aquí Mostramos los datos Que yo quiero Mostrar Que en este caso Son de una estación Netatmo Y pues he decidido Presentar los datos De esta manera ¿Vale? Porque para mí Me dice más ¿Vale? Y me mide la temperatura En dormitorio Salón Exterior El CO2 La presión Y el ruido ¿De acuerdo? Entendéis Que estos Son las vistas Otro ejemplo Os voy a enseñar Un gráfico circular Para que veáis Que se pueden hacer Un montón de cosas ¿De acuerdo? Por lo tanto Toda la parte De datos De estadística Es muy importante En GDOM Si vuelvo Al salpicadero Que os recuerdo Que es lo que se hace Solo cuando Inclives un dispositivo Tú En GDOM Puedes elegir Los datos Que vas a Historizar Es decir Los datos Que vas a guardar En el histórico Yo por ejemplo Todos estos datos De temperatura Los tengo Historizados Que significa Que si yo Pincho aquí En ellos Inmediatamente GDOM Me genera La curva De este dato Inmediatamente ¿Vale? O sea que a nivel Estadístico Es muy 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 potente Aquí Además Puedo exportar Estos datos En muchos Formatos Incluso Los puedes exportar Hacia una plataforma Que se llama High Charge Cloud Que está enlazada Directamente Donde tú puedes Almacenar tus datos Presentarlos De muchas maneras Bueno Aquí voy a pasar No tenemos Mucho tiempo Para todo esto Filipe Preguntan ¿Cuál es el plugin Que has usado Para la vista Esta de sistema Domótico Donde veíamos La CPU La carga del sistema Bueno Pues os voy a enseñar Los plugins Que tengo en este sistema Para que os hagáis Una idea ¿Recordáis Como he instalado Antes plugins? Pues vamos a ver Lo que tengo aquí ¿Vale? Lo que tengo aquí Instalado en este Gidome es esto El que habéis visto Es el monitoring Que está aquí Hay dos Que se llaman monitoring Uno que es oficial Y otro que no es oficial Que es un tercero Pero es un Recomendado Yo es el que uso ¿Vale? Y os recomiendo usarlo Y ese es el que habéis visto Antes En la vista ¿Vale? Y estos son los que tengo Instalados aquí Algunos ejemplos ¿Vale? Para medir la velocidad De la conexión Uso este ¿Vale? Por supuesto Tengo Z-Wave Que ahora vamos a entrar Un poco más en detalle En él Tengo la de Estación de TATMO Tengo Lora Porque tengo sensores Ese plugin Z-Wave Que es muy Muy potente Yo lo he visto ¿Sí? Empiezas a gosear otra vez Es que ha pasado otra hora Descansa un momento Sí Es que estamos Hablando mucho Bueno Ahora sí ¿Se oye bien? Perfecto Gracias Preguntan por aquí Si se pueden utilizar Los pins de Sabella La Raspberry con Gidome Entiendo que sí Que habrá un Sí Los pins Un plugin GPIO Sí ¿Te refieres al puerto GPIO? Sí Se puede usar Para varias cosas Preguntaban por el plugin De Modbus Entiendo que lo hay Porque están todas las transparencias Pero es un plugin profesional Y lo hay Existe efectivamente Sí Y ya que lo dices Y ya tenga información Más avanzada Sobre el Modbus Me parece que el plugin No está disponible En el Market En este momento Pero Creo que ya lo pueden preguntar Si lo necesitan Y porque lo van a publicar Estos días Porque tienen que Ajustar algunos detalles Pero es cuestión También de días o semanas Pero algunos ya lo utilizan Preguntan ¿Cómo planteamos la formación Para profesionales? Así que Haz un poco de publicidad Y cómo Bueno Pues la formación Para profesionales La damos Generalmente en Madrid Jesús y yo En grupos En grupos de hasta Ocho personas La programamos Cuando hay demanda La última En grupo grande De siete o ocho personas Fue Jesús Acordará Yo no sé Octubre Noviembre Luego Luego cuando hay Para proyectos Concretos En empresas Pequeñas O pequeños grupos O hay que viajar La doy yo En solitario Pero bueno En estos tiempos De confinamiento Obviamente No la podemos dar Entonces Me han autorizado A dar Esa formación Profesional Desde GDOM De forma Individual Face to face ¿Vale? Por videoconferencia Durante el confinamiento Por lo tanto Si alguien está Interesado En darla Pues que Que se pongan En contacto Conmigo Y lo organizaremos ¿Sí? Estoy interesado Ah vale Aquí Aquí alguien pregunta Hace un tiempo Perdí mi GDOM Por corrupción de la SD Y entonces Las actualizaciones Eran un poco Una lotería Ha mejorado el proceso Pero hace mucho ¿No? Javier Que En una tarjeta SD Sí Es muy estable Todo No No hay problema Ahora mismo Con esto Con actualizar Ahora sí Javier Javier Eres Nix ¿No? Estoy en lo cierto Te identifico bien Era también También hubo problemas Sobre todo Cuando hicieron Sacaron el Autocoit Y todo esto Sí Pero no No Es muy Muy estable Esto ahora Sí Sí Uno actualiza Con tanta tranquilidad Incluso el paso A la 4 Y tal Eso Sí Sí Muy estable Entonces Vamos a ver un poco Las tripas De ese plugin Z-Wave A no ser que haya Una pregunta más No No Simplemente Deciste feliz Que son las 6 y media pasadas Tampoco Vale No voy a hacer mucho más Que seas un poco selectivo Vale Voy a ser muy selectivo Os voy a enseñar Cuatro cosas Que es Una vez que instaláis Los plugins Vais aquí Y aparecen aquí Si Si hiciéramos Z-Wave No seríamos aquí Y ¿Dónde se incluyen Los dispositivos? Pues aquí tenéis el botón Le dais Modo seguro No Modo no seguro Como en otro En otro controlador Exclusión Aquí aparecen Los dispositivos Z-Wave Que tenemos incluidos Y La gran potencia De esto Es toda la información Que nos ofrece El controlador Digamos El motor Z-Wave De G-DOM Que es muchísima información No he visto yo Algo tan potente En otro controlador Z-Wave ¿Vale? Por ejemplo Aquí Tenemos la tabla De enrutamiento Que los que usáis G-DOM Perdón E-DOMUS Lo vais a reconocer Esto es muy pequeña Esta tabla Pero hay algo muy importante Y no voy a poder Entrar en detalles más Porque no tengo más tiempo Pero aquí Tenemos el gráfico De la red Que eso nos da Muchísima información A la hora de hacer Una red mallada Robusta ¿De acuerdo? Ahora os puedo enseñar Si queréis Voy a minimizar esto Ciento y pico dispositivos Y esta es la red mallada ¿Vale? Esto nos da información Muy muy importante Eso me lo da G-DOM Es una captura de pantalla Y aquí tenéis Una tabla de enrutamiento Ya con ciento y pico dispositivos Donde todo esto Pues hay que saber interpretarlo Obviamente Pero te da Es una herramienta Una herramienta Muy 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 potente También El motor Z-Wave de G-DOM Nos permite hacer muchas cosas Cuando una entrevista No está bien hecha Entre el controlador Y el dispositivo No tienes que Por qué excluir Volver a incluir G-DOM te permite Completar la entrevista ¿Vale? Es un motor Digamos Profesional Es verdad Que está basado Lo hemos comentado Al principio Antes de empezar En Open Z-Wave Y a algunos Nos gustaría Que fuera un motor Propio de G-DOM Y eso quizá Llegué pronto Pero es muy Muy interesante Todo lo que ofrece Me gustaría comentar Que en cuanto A las herramientas Que ofrece Algunas Los que habréis probado El software libre Se llama DOMOTIC Tiene Como estará bien Basado en las librerías Open Z-Wave Tiene cosas parecidas Y es verdad Que en cuanto a herramientas Esas que has mostrado El único controlador Que va tan lejos Y aquí hago un poco De publicidad Es el El software De Z-Wave Z-Wave.me Los controladores Basados en este software Tienen un modo experto Donde es muy parecido Puedes ver la matriz Puedes ver la malla Puedes retomar La entrevista Clase de comando Clase de comando Y esto Tenemos previsto Al webinar del viernes Es lo que quiero enseñaros Como El modo experto De Z-Wave.me Entra en las En las tripas De ver Todo el detalle El S de cada De cada dispositivo Y de información Muy valiosa Esto se puede ver En G-DOM Y se puede ver Con los controladores De Z-Wave.me Y hacer cosas Muy de detalle De Si el dispositivo No funciona Igual que el otro Pero son el mismo modelo Y la misma marca Pero tienen diferente Versión de firmware Y cosas así Se puede ver Y esto Este detalle Que es muy técnico Lo vamos a ver En el webinar El viernes Y bueno Por ilustrarlo En la herramienta oficial De la Z-Wave Alias La Installer Tool Que ellos venden A los que hacen el curso Es una idea Es una Raspberry Pi Con un software De Z-Wave.me Y con estas herramientas Y estos menús Que acaba de enseñar Filipe Más o menos Que lo puede incluir En una red Y ver todo el detalle Vale Antes de terminar Os digo algunas cosas más Escenas No os he podido hablar Pero si os voy a mostrar Cuatro pantallazos Es por bloques Es muy muy potente Deciros que en G-DOM También hay funciones Muy muy interesantes Como la función Ask Que es súper interesante En domótica Es una función Que te permite Parar una escena Para que el controlador Te pregunte Lo que tiene que hacer En un momento dado Por ejemplo Si bajas las persianas Todos los días A las 10 Pues puedes hacer Que el controlador En ese momento Te pregunte a ti Y te mande Un telegram O por mail Oye Son las 10 Debo de bajar Las persianas Y entonces tú Puedes programar Para que Haga algo Si no contestas O si contestas Es la función Existe la función Tendencia También Que es súper importante Existen variables O sea Que es muy 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 potente A la hora de programar Y también sencillo Porque es programación Por bloques Aquí tengo dos Pantallazos Para que os hagáis Una idea rápida Porque no vamos a tener Más tiempo Son bloques Que arrastras ¿Vale? Es una lógica De si pasa esto Entonces pasa lo otro Básicamente ¿De acuerdo? Eso es una escena Esta es otra Para que os hagáis Una idea De cómo se programa ¿Vale? Pero no es Nada difícil Se aprende Y es muy manejable Y aquí os he puesto Unos ejemplos De diseños Que no os he podido enseñar Estos son diseños Es algo Que tú puedes Personalizar Totalmente Especialmente interesante A la hora de Tener una tablet En la pared Por ejemplo Y mostrar lo que tú quieras Para controlar Lo que tú quieras En tu En tu sistema domótico Aquí tenemos Otros ejemplos ¿Vale? Aquí en 3D Y aquí ¿Vale? Pues eres un artista Y podríamos seguir así No son míos ¿Vale? Te traslado Una última pregunta ¿Recomiendas migrar De la versión 3 La versión 4 ¿Algún consejo Para no morir En el intento? Esto por el chat A ver Ahora mismo Si lo vais a instalar En OpenSource Venga a la 4 Directamente Yo opino Que hay que pasar A la 4 Directamente ¿Vale? ¿Qué más? Había otras preguntas Yo antes decía Arriba Que si se quema Un dispositivo En Edomus No hay manera De excluirlo Sí, sí, sí La hay La hay La hay Habría Bueno Eso era más propio De Domus Pero si te vas al foro Lo hablamos Y te digo Cómo hacerlo ¿En Edomus Es posible excluir Un dispositivo dañado? Sí, por supuesto El motor Z-Wave Es muy potente Y permite excluir Un nodo Que no responda Si se puede hacer ¿Vale? Hay una pregunta Para Bruno De cómo se hace Para agregar Un producto Que no está En la base De datos Z-Wave No sé si esto Lo podéis hacer vosotros O dependéis De los desarrollos De las librerías Z-Wave En los otros Bueno Cuando tenemos Producto en mano Lo podemos transmitir A Edom Y ellos pueden ver Según la importancia Del producto Si el producto Merece la pena Ser integrado o no Porque por desgracia Existe tantos productos Que muchas veces Hay que trabajar en esto Y entonces Según la prioridad Pues lo pueden integrar o no Entonces no dudéis En contactarme Si queréis alguna integración ¿Algún foro en español? Sí Domótica doméstica Señor Raúl Carretero Es el foro En domótica doméstica Arriba Hay dos guías Una sobre Domus Muy completa Otra sobre Gidom Cada día más completa Muy bien Pues yo creo que vamos a cerrar Con esta pregunta Tan interesante que tenemos Víctor Jumilla Manzaneda La pregunta es para los cuatro Así que quiero que las contestéis Los tres y yo Los cuatro Dice Una pregunta para los cuatro Entre los que llevamos En estos tres días Para un instalador electricista De viviendas Entre Gidom ¿Cuál elegirías? Bueno Yo lo tengo fácil Pero claro Cada uno tiene una visión Bueno A ver Mi respuesta sería Que como instalador electricista Probablemente lo que más valores Ese es el tiempo Y no sé cuáles son tus capacidades informáticas A no ser que sean proyectos Muy a medida O muy específicos Que sí que yo lo llevaría A un Gidom O proyectos replicables Dice Vamos a hacer 25 lavanderías Pues Pues sí que podría Hacerse un desarrollo Muy específico Con Gidom Pero yo creo que vas a conseguir Resultados más rápidos Con Fibro Y con Edomus Y por mis Experiencias hasta ahora El Edomus Te va a dar Menos dolores de cabeza Que el controlador de Fibro Para mí Nosotros el caballo ganador A día de hoy Es Edomus Con dispositivos Con periféricos Fibro Todo esto es supeditado A que Bueno Hay que ver Cómo responde El Home Center 3 Y sus posibilidades También considerando Que el Edomus Son 300 euros Y el Home Center 3 Son 600 Y yo con esto Lo doy por respondido Miriam Perfecto Pues pienso más o menos Igual Quizás yo me centraría En un instalador electricista Sin conocimientos De informática Quizás Es el tema más sencillo El Edomus Que el Gidom Pero para Inmótica Que es una de las cosas Que nosotros ahora Aquí estamos comentando Vamos Y también Inmótica Por supuesto Pero para Inmótica Me quedo con Gidom Sin lugar a dudas Yo valoro dos cosas A nivel profesional Hablo Valoro dos cosas Perfil de la instalación Perfil del cliente final En función de la instalación Voy a decidir Si voy a montar Edomus O si voy a montar Gidom No monto Fibaro Lo siento Monto Periféricos Fibaro Que para mí va a la misa Pero no monto Controlados Fibaro Cada uno tiene Sus cosas ¿Vale? Entonces En función del perfil De instalación Voy a elegir Y en función del perfil Del cliente final También Si el cliente final Quiere aprender un poco Quiere tocar Le voy a montar Un Edomus Si no quiere saber nada Y no me va a tocar nada Entonces le monto Un Gidom ¿Vale? Bruno Pues yo pienso Igual que vosotros Nosotros cuando Tenemos clientes Que por ejemplo Ha instalado Edomus Todos nos dicen lo mismo No tenemos ningún problema Cuando instalamos Edomus Porque el cliente final Lo utiliza perfectamente No es difícil De utilizar De manejar Ahora sí Cuando un electricista Necesita un proyecto Profesional Donde es más importante No es una vivienda personal Sino un edificio Una lavandería O lo que sea Pues ahí es más Recomendable utilizar Edom Y sabiendo que también Edom puede acompañar De A a Z El instalador El electricista Es decir que a veces Incluso tenemos servicios De llave en mano Que nosotros configuramos todo El electricista Recibe las cajas Donde está indicado Las etiquetas De los dispositivos Donde los tienen que instalar Entonces el electricista Solo tendrá que alimentar Los dispositivos Y ya todo estará Comunicando con Edom Y con los escenarios preparados Entonces va a depender Mucho de Del proyecto ¿No? Muy bien Pues yo creo que cerramos aquí 84 participantes Han aguantado ¿Eh? 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 Sí Lo siento Se me ha ido A mí la hora Al igual que se me va En formación Yo soy un apasionado de esto Y los que han Estado conmigo Con Jesús En formación Lo saben Yo puedo hablar ahora Sobre esto Y se me va O sea Se me ha ido La olla Completamente Porque tú me has dicho La hora Porque si no No lo sabía No, no Es que no quiero No, no No te he parado por eso Te he parado porque no quiero Si te dejo Se lo cuentas todo Pues nada Daros las gracias a todos Y lo he dicho Pues que Que seguimos con los webinars Muchísimas gracias a Bruno Por su colaboración También a Filipe Un placer Y bueno Pues os mandaremos un email Con el link A la presentación El audio Y el vídeo De este webinar Y bueno Pues mañana más Y mejor Bueno, mejor imposible Perfecto Corgaremos como siempre Saludos para todos El audio en el foro Un saludo a todos Y muchas gracias por estar ahí Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!